Esta porquería, mano, uno llama, y llama y no hace nada, uno que quiere ver un juego de baloncesto. Hello, ¿lo estás viendo? Yo no, mi internet está bien porquería. A mí también no me sale, ¿qué es lo que tú tienes? Es cable. Y yo con este DSL, con la compañía que está por el Juru Tungo. ¿Pero qué vamos a hacer? Mano, no sé. Este, llámate a Etienne, yo creo que él tiene fibra óptica. ¿Eso existe? Sí, 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 llámalo, dale. Che, pues voy a llamar a Etienne entonces, si él tiene ese óptico de fibra. ¡Acho, mamá! ¡Dímelo! Mira, ¿tú no estás viendo el juego? ¡Que sí, que vaya esta escabruta! ¡Acho, vamos para allá! ¡Dale! Guarado! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!